Hola amigos, yo soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten. Le estaba comentando anteriormente que íbamos a hacer lo que es como una especie de limpieza. ¿Es una limpieza, no, Mafilo? ¿Cómo es? Sí, con alumbre. Con alumbre, vale. Es con alumbre. Esas pequeñas piedritas que llamamos, se llaman alumbre. Y ese alumbre tiene mucho significante. Muchas personas se han dado. Hay muchos jóvenes, me han traído, grave. Entonces, con el nombre de Dios, le he levantado. Gracias a Dios, Diosito me ha ayudado para levantar y para curar. La madre, el padre, las familias de esos jóvenes están contentos. Gracias que le doy, Diosito me ha dado una fuerza para poder curar a esos jóvenes. Y sigo curando. Vale. Sigo sanando. Entonces, este alumbre, Mafilo, este alumbre sirve para sacar lo que es... Lo que es, es asustado. Vale, el susto. Puedes asustar en agua, en el carro, en cualquier cosa, uno calle, o cualquier perrito, cualquier animalito puede asustarte. Entonces, esa figura sale. Sale la figura. En la piedra de la lumbre que tenemos aquí, va a salir la figura en el lugar donde tú te has asustado. También, en caso de que te hicieran algún tipo de... Una persona que te odie, o de repente, yo qué sé, te ha maldecido, o el daño, no sé. ¿También sale en el alumbre? También. También sale en el alumbre, ¿no? También puede salir. La cara de la persona. La cara, o quizás a medio lado, o hacia frente, no sé, pero siempre sale. Entonces, en la piedra de la lumbre es como si ahí te refleja donde, si supongamos, ha sido por susto. Lo que decimos aquí, el susto, mal sitio, que la persona empieza como a consumirse, ¿no? Se chupa. Se chupa. Se pone flaco, no come, no tiene alimento, no quiere comer alimento, y se vuelve demasiado flaquito. Se va consumiendo, ¿no? Va consumiendo, como una plantita va consumiendo. Se va secando. Y las pesadillas también, mamá Filo. Pesadillas que no pueden dormir en noches. En noches, pesadillas que no pueden dormir. Esa sensación de que tu cuerpo te dice como que está pesado el ambiente, en la casa, en tu habitación, lo que sea. Entonces, eso pasa mucho, como dice mamá Filo, ¿vale? Mi abuela. A veces, no todo tiene que ser brujería, chicos. No todo tiene que ser brujería o daño. Porque a lo mejor de repente, yo lo comentaba a mis seguidores, le decía, puede ser que vosotros de repente estaban pasando por un lugar, supongamos un cementerio, ¿vale? Y ya estaban con esa sensación de miedo. Y pasa un perro, pasa una culebra, pasa algo y se asustan. Se asustan. Se asustan. Entonces, ahí te agarran. Y eso. Claro, en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar. La impresión. La impresión. No sé si le ha pasado que a veces están en casa y de repente, yo qué sé, pasa una araña o una cucaracha. Yo que tengo miedo a las cucarachas. Y entonces te impresionas. Y luego te sientes como apagado, apagada. Pierdes el apetito. Esto lo pasa también a los niños y a los adultos. A los niños y adultos. Niños y adultos. Cuando agarra y más fuerte es adulto, es peor. Ya. Es peligroso. Es peligroso, ¿no? Es peligroso. En niños, en fin. En niños uno podemos curar, uno podemos, pero cuando uno cura, fíjese bien, este alombre es que está bien asustado, bien asustado el enfermo, entonces este te traspasa. Cuando tú limpias con este alombre y ese alombre te choca. ¿Te choca? Te choca. Ah, vale. Te choca. Entonces tú estás en ese momento, te sientes mal, caído tu cuerpo, todo te agarra como escalofrío, así. Vale. Entonces, esa es la que tiene que hacer. Máfilo, y esto que me dices tú, cuando el alombre te choca, cuando ya está muy fuerte el susto, las malas energías, ¿en el huevo también puede ser que te choque cuando te limpien? También puede. Porque muchos seguidores me han dicho, Richard, me he hecho la limpieza del huevo y he empezado a vomitar, me he sentido mal. Entonces, ¿por qué? También cheque y val. Vale, lo choca cuando está muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Cuando está muy fuerte. Cuando está fuerte, choca. Cuando está muy fuerte, choca. Eso es lo que me pasó una vez cuando yo a un niño de 17 años lo cuere. Lo trajeron grave, 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 completamente. Yo dije, no lo puedo tocar, le dije, porque ese niño está bien, mal, ¿desde cuándo está enfermo? Tal día, tal día, tal, hasta ahora, está tantos, tantos meses. Entonces, le dije, pero ¿por qué no me lo han traído? Yo no he sabido. ¿Cómo no vas a saber? Le digo, yo lo molesté, ¿no? Ya, se lucha directa como yo. Pero le digo, pero le digo, vamos a ver, voy a ver. Yo puse, yo agarré su pulsito, pobrecito. Uy, el muchachito, que ya que acababa, ya acababa, parece ir a como hilo. Entonces, ¿se baja el pulso también? Sí, baja el pulso, baja el pulso. Cuando uno está bien asustado, baja el pulso. Entonces, yo lo curé, al muchacho. Y me dijo, no, no come, nada come, me dijo. Solamente toma agua, nada come, no hay nada, no hay nada en su barrio. Entonces, se chupa, mafilo. Chupa, chupa. El muchacho llegó completamente. Tú más o menos conoces, porque es nuestro barrio, nuestro joven. Entonces, de ahí yo lo curé. Primera vez, cuando le quedé curado, me chocó. Te chocó a ti. Me chocó. ¿Te pasó? Uy, todo mi cuerpo, mal me sentí, mal, mal, mal. Yo qué cosa dice, altaljina, como se llama este, como le llaman la otra pastilla, tomé, esas dos pastillas, tomé y me recuesté. Entonces, y ahí, un poco, un poco, un poco me pasó. Vale. Entonces, al segundo día que yo lo traía, entonces dice que el muchacho que no comía nada, nada, ni una cuchara de comida comía. Entonces, cuando llegó en la noche, en la noche dice que a las ocho de la noche lo pedió a su mamá, diciendo, mamá, ¿no tienes pan? Ay, hijo dice que le ha dicho, hay comida, ya, siérvalo, había comido, pues, hasta la mitad plato, había comido. Entonces, al siguiente día me trae y me cuenta, me dice, ay, me dice, Filo, se ha comido mi hijo, la mitad plato se ha comido. Ya ve lo digo, porque ese susto, ese susto se seca, no come, no come, no come, se seca y se vuelve per palito. Entonces, entonces, me afilo, si supongamos también la persona, tiene mala energía, que a veces hay gente que te maldice, también te puede secar esa mala energía, entonces, te seca, ¿no? Te seca. Por eso, entonces, es muy importante, chicos, la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre. La limpieza del huevo ya lo tiene lo que es en mi canal. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la limpieza de la lumbre. ¿Por qué yo lo veo tan interesante? Porque yo me acuerdo que cuando era niño, cuando me pasaron con el alumbre, sale la imagen. Sale. Sale la imagen, ¿no? Del lugar donde te has asustado, con qué objeto te has asustado, o en este caso, la persona que a lo mejor de repente te ha asustado, o la persona que te está enviando la mala vibra. Si, la animada, si, la persona, en cualquier cosa sale. Sale la imagen, ¿no? Sí, sale la imagen. Entonces, eso es lo que yo le estaba diciendo a los seguidores que iba a hacer ese tipo de video. Entonces, ahora pues vamos a proceder a hacer. Entonces, mafilo, entonces, cuando tú lo haces, lo haces con una oración, ¿no? Sí, con oración. Con oración de lo que... Siempre, siempre invocando la palabra de Dios. Vale. Siempre decirle al Señor que Él que haga. Su voluntad. Él que haga su voluntad, no como uno quiera, sino como Él quiere. Como Él quiere, claro. Como Él quiere. Claro, es porque todo está en la mano de Dios. Porque Dios es el único salvador, Él es el único en la vida, Dios no nos da. Entonces, uno hay que pedir primero a Él, no agarrar, sino más no. Porque nosotros no tenemos autoridad. No, claro. Uno propone y Dios dispone. Dios dispone. Dios dispone. Entonces, vamos a hacer lo que es aquí. Mamá Filo me va a decir, me va a hacer. Yo voy a hacer su ejemplo y a ver qué sale. No sé, algo saldrá. Hasta la leñita se está apagando ya. Mira, voy a ponerlo más. Sí, abrelo, ábrelo, Mamá Filo. Yo mientras que voy poniendo el carboncito aquí, ábrelo. Se me ha apagado la... Sí, ya está ya. Ahí empieza ya. Vale. Listo. Ya. Enséñalo cómo es la piedra de alumbre. Enséñala aquí, Mamá Filo. Este es la piedra. Enséñala aquí. Esa es la piedra. Aquí, por aquí. Que lo llamamos alumbre. Y eso saca todo susto, todo maldad. Todo saca esto. Por eso yo conmigo bastante. Porque muchas personas que yo he tenido han sanado. Por eso yo... Yo estoy muy, muy atento con eso. Claro. Por eso yo quiero pasarlo para que la gente que ve... Entonces ya... Ese no es una hechicería. Claro. Ese no es una maldad. Ese no es una rugiría. Ese es muy importante. No, 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 no. No, yo no soy eso. Yo soy hija de Dios. El único en mi fortaleza. Él me ayuda. Mi Señor Jesús. Él es el único. Nada más. Amén. Pues muy bien, Mamá Filo. Me lo pasas para que ellos tengan una idea cómo lo tienes que hacer. Miran, miran bien. Uno se agarra con dos dedos. Agarras. Empiezas. Con dos dedos, chicos. Con dos dedos. Los días ideales, me estaba olvidando, es martes, viernes o puede ser cualquier día. Martes, viernes. Vale. Martes, viernes. En la noche, ¿no? En la noche, sí. En la noche. Vale, Mamá Filo. Entonces empezamos. Ahora empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bendito Señor Jesús. Tú eres el único verdadero Dios Todopoderoso. Que tú, Señor, me ayudas. Yo no soy nada, hago mal alguna cosa de a nadie, sino que sana. Que sana la enfermedad que tiene, el susto que lo saca. Señor, el único a ti te suplico. Nadie es más. Porque yo no puedo decirle lo que yo quiero, sino cuanto grande misericordia y cuanto grande y tu amor, Señor bendito Dios, en este momento. Padre lindo, perdóname, bendito Dios Todopoderoso. Y este al hombre que saca en todo su cuerpito de mi Hijo, que sana, si es que haya asustado en tierras, asustado en aguas, asustado en carros, asustado en cerros, en donde sea, pero tú, Señor, muéstralo. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, Señor Jesús. En tu nombre, papá, yo no hago nada maldad. Yo no hago daño a nadie, bendito Dios. Solamente, papá, simple para poder limpiar, nada más. Dios Todopoderoso, la gloria, bendito amén. Papá, bendito Señor. Señor, tenemos que pasar tu cabeza, tu cuerpo, todo. Entonces, vas a ver, a ver, en qué te asusta. O qué cosa, lo que ha pasado. Ahí vas a ver. Yo no lo voy a dibujar, sino la misma del hombre te va a besar. vale hasta los gallos cantan ya, saca tus lentes vale vale para que se teora el paciente si es muy grave que lo que pasa y este alumbre que tú lo hechas en esa brasa negría a ver, espero que no negré esto negría, sí, negría si no, si está bien ya se va se va se pone de boca ahí vale, a ver, vamos a ver listo, a ver, que sale vamos a ver listo, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos toda la espalda, ¿no? toda la espalda vale si es que le ha dado aire también va a estar ahí también va a salir vale a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver, a ver, que salga todo su hijo de, su nieto de Libui fue ya casi muere voy casi a ostras si no me traían a tiempo dos días iba chiquillo ahora está hermoso gordo alto claro, es que el susto la mala energía la mala vibra alto el cholito el susto, todo eso la mala vibra te chupa porque te consume lo dice su mamá ahí está lo que te salvó la muerte ahí está salud lo dice claro es que la saluda no, no, es que la mala energía te absorbe te hace bajar de peso bueno, yo estoy gordo subiré más no, pero si hay algún mal si hay algo que a lo mejor de repente yo ni me entero pues en el alumbre lo sacará en el alumbre lo sacará eso sí a ver qué saca todo el cuerpo no me afilo sí todo el cuerpo los pies todo todo el cuerpo los pies todo el alumbre ahora me está pasando por los pies sino que no se ve en la cámara pero es todo el cuerpo vale chicos así tiene que ser todo el cuerpo muy bien cuidado con el micrófono pero este es en noche en noche no, sí sino que ahora lo hacemos para que para que ellos tengan un ejemplo vosotros en la noche y tienen que tener carbón vale chicos lo entierras vale lo abres la brasa lo entierras y lo tapas lo tapas a la mañana al siguiente día con cuidadito nomás lo levantas vale ahí tú levantas tú y tú figura ahí va a salir entonces esto tengo que dejarlo ahí lo dejaré vale entonces chicos y ese que no lo toquen hasta noche hasta noche noche ya levantas vale perfecto así vamos entonces chicos cuando una vez que han hecho la limpieza con el alumbre van a tener que dejarlo en la brasa traten de si vosotros tienen de repente una parrilla o algo o si tienen una cocinita como yo tengo aquí de leña pues entonces tienen que dejarlo hasta el día siguiente ese es el ritual y luego ya el día siguiente temprano lo levantan en plan de 6 de la mañana sería entonces si levanta cuando levantas ese alumbre que está ya has visto ya qué cosa hay que sale la que tienes que tirar encima del techo encima del techo vale una vez que ha salido la figura cuando lo han levantado la figura tienen que tirarle dice encima del techo encima del techo vale y si no tienen techo porque a veces la gente vive en departamentos ¿qué podría ser? departamentos bueno que lo entierre o algo no lo tiran lo tiran y ya está vale lo tiran en cualquier lugar son chiquitos son chiquitos como quemados todo el día vale pues vale filucha sí porque hay mucha gente que vive en departamentos entonces no va a poder tirarle en el techo del vecino pues vale filucha entonces una vez que ya le ha pasado a ver a ver qué me sale mañana yo voy a tratar de de sacarlo mañana para ver qué es lo que con cuidado con cuidado para ver qué es lo que sale con cuidadito porque se va a deshacer vale vale va a deshacer claro que se vuelve como si fuera el suspiro ¿no? ajá así 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 se vuelve como suspiro así vuelve vale bueno entonces ya está ¿no? ya está vale por todo el cuerpo no sé que me caiga y ahora entonces ya lo tienes que meter al fuego ¿no? déjame acercar espera filucha lo voy a acercar ¿no hay un palito? mira esto esto que utilizan para mover ah ya sí entonces déjame lo voy acercando a la cámara ¿vale? vale filucha ahora introdúcelo ahí hay carbón ya pues hay carbón carbón ahí y ya está lo entierras y listo ahí 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 allá y al día siguiente cuando sacan el alumbre con cuidado se van a dar cuenta se van a dar cuenta de que ese alumbre tiene una figura va a salir una figura va a salir una figura ¿no? algún rostro el lugar donde te has asustado con el animal agua en forma de un pozo va a salir o cualquier cosa cualquier cosa va a salir ¿no? cualquier cosa sí va a salir ya pues ya está pues entonces eso se queda ahí y cuando yo ya saque el alumbre le estaré mostrando a vosotros qué figura sale y le estaré explicando ya pues vale chicos saludame a filo gracias por por el apoyo gracias por atenderme muchas gracias hasta luego y que Dios lo bendiga Dios lo bendiga ricamente vale nos vemos chicos ya estaré mostrando ya en fotos o haré otro videíto y lo completaré aquí para mostrarles qué es lo que salió ya está chao y este de acá hay uno hay uno espacio adentro como si fuera en una casa en una casa en una casa está en una casa tiene su ventana yo sabes que veo ma filo como si hubieran como si hubieran figura de niños no serán los niños que siempre me molestan en mi casa creo que sí porque ahí tiene mira acá hay un niño se voltea sí ahí es lo que estoy viendo hay un niño se voltea sí hay un niño voltea en una casa donde hay ventana ¿no? sí hay una casa con ventana tiene su pasadizo y mira y mira que filucha no conoce mi casa y mi casa tiene una ventana inmensa ya sí porque ahí está ahí está el clarito se ve ni lo conozco yo mira está una ventana tienes un poquito pasadizo sí sí ahí está ¿y qué más ves? ahí lo que veo a un chiquillo está volteado vale un niño chico volteado está pero ese frente de tu casa ¿qué hay? árboles ¿alguna cosa ahí? acá hay muchos árboles hay muchas casas alrededor sí ¿no? sí y acá hay un camino también para acá vale acá hay un camino yo vivo al costado de un templo ahí se va a ver ahí hay un camino que sale hay un niño está volteado sí porque yo yo siento que en mi casa hay dos niños sí ¿no? yo siento que hay dos ahí mira esa es grande grande tiene tu ventana ahí sale pero acá algo hay acá hay algo mira este de acá ya como una abertura ¿no? como una abertura no se separe o no sé qué será esa es una abertura tiene una abertura pero ahí este esa es una cabeza de hombre no la última vez que a mí me dio una pesadilla muy fuerte te dije que no eran los niños eran una persona mayor que me jaló las patas inclusive sí hay tres energías en casa acá esa es una cabeza grande esa es gente grande entonces es la energía de los dos niños y ese ente grande que me asustó feo me jaló de la pata mafilo me dio como taquicardia sí ¿no? sí fue horrible y lo escuché que hizo así ¡ah! y mi mamá no sabía eso yo no lo conté ¿ves? clarito ha salido yo no te conté eso mafilo pero yo lo conté a mi mamá una pesadilla horrible me dio en ese estudio en esa casa donde yo vivo en el estudio yo no puedo dormir en el estudio porque me da pesadilla sí ¿no? pesadilla 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 hay una persona está acá hay un hombre una persona un hombre un hombre y un niño un niño ahí está un niño y acá es una abiertura hay un pasadizo en casa en el medio y donde está el estudio y donde está el estudio la habitación la habitación sí y justo en ese pasadizo yo escuché el grito ¿ah sí? sí y me jaló de las patas mafilo me jaló de las patas fue horrible eso mira está clarito entonces ese es el susto que yo tengo hay un niño hay un niño hay un adulto también está ahí ¿tienes una ventana grande? sí tengo la ventana grande en casa y ahí hay muchos árboles muchos árboles a lo mejor hasta duendes ahí están ahí están porque donde hay donde hay niños hay duendes ahí pues puede ser porque hay un árbol de higo de níspero yo siempre he sentido que en esa casa es muy pesado yo siempre he sentido esto pues bueno mafilo está bien pues gracias y ya estaremos viendo a ver ahí ya véanlo ya que tienen cuidado tienen que estar cuidado otra vez cuando asustas cuando tienes susto en nombre les tienes reprende el demonio porque el demonio se va cuando uno reprende la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder fuera en el nombre de Jesús lárgate porque tú no tienes ni parte ni suerte con los hijos de Dios se va y se va el demonio se va el demonio se va pues ya está chicos espero que hayan aprendido algo cualquier cosa me consultan y si empiezan a hacer lo que es el ritual del alumbre pues me siguen en Instagram y me envían las fotos y para poder identificar cuál es el problema para conocida que es claro pues bendiciones y suerte hay muchas hay muchas figuritas que salen si salen muchas hay muchas cosas hay muchas muchas yo me acuerdo que la primera vez que me lo hiciste la limpieza salió clarito porque acá mira ni lo conozco a tu casa hijo ahí está tremendo ventana grande ventana tengo una ventana inmensa una ventana grande porque tiene por la ventana hay un hombre te ahorita hay una persona puede ser que la energía se ha quedado ahí hay una chica hay un niño hay un niño entonces la energía porque yo siempre he sentido que hay dos niños un niño y una niña yo he sentido que hay y la persona mayor fue la que me asustó me jaló de las patas me jaló de las patas sí me jaló de las patas yo siempre siempre tiene que tiene que para que duermas en el nombre del señor tiene que duerme o reprenderlo no más fino porque tú tienes que cuidarme padre tiene que cuidarme pues vale más fino pues muchas gracias ya está bendiciones para todos los chicos ya saben cómo hacer el ritual cualquier pregunta me escriben en los comentarios y estaré respondiendo acá en la figurita se conoce qué es lo que hay qué es lo que hay y acá uno se conoce claro ahí sale ya ya me enviarán fotos por Instagram así nomás no sale así nomás no sale por ejemplo sin pasar tu cuerpo esa alambre quémalo no no sale tiene que pasar el cuerpo desparrama ahí está ya sí sí se desparrama yo he visto que se desparrama hace como una plancha sí pero aquí ha salido mucha figura así pues ya está chicos bendiciones nos vemos muy bien que le vaya bien gracias felicito hijo que seas cuídate bastante no no permitas que el enemigo te acerca así es amén con el nombre del señor repréndelo al demonio el demonio oirá claro no tiene la vuelta es así filuche y así es pues amén muy bien adiós gracias hasta luego hasta luego y suerte vale fila suerte 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 bye